panorámica de la montaña mágica de siloé hoy viernes 16 de septiembre de 2022 esta hermosa panorámica del inicio de esta nueva noche de hoy viernes 16 de septiembre de 2022 desde la subida al cerro de la virgen de guadalupe antiguo cerro la bandera allá al fondo la carretera la carretera cristo rey listo reino está iluminado hoy